Quienes se opusieron al proyecto de Morena y la Cuarta Transformación te aseguraron que si ganábamos, el dólar costaría 30 pesos. El tiempo, el tiempo nos dio la razón. Hoy el superpeso está más fuerte que nunca y derriba ya la inflación del noreste del país, entre ellos nuestro estado, Nuevo León. Hoy quienes aseguran una catástrofe económica te dirán que la evaluación de la moneda nacional no tiene que ver con el gobierno federal. Mientras antes, te dijeron que su devaluación sí lo hacía. Para ser claros, por supuesto que las dinámicas internacionales tienen mucho que ver en la apreciación de nuestra moneda, pero también es consecuencia de la política económica de nuestro país. El gobierno de México ha logrado que no se rebasen los límites de endeudamiento, lo que genera tranquilidad en la inversión de corto plazo. Al mantener un balance fiscal manejable, con un nivel de deuda pública sobre el PIB, que no está muy arriba del 50%, se generan condiciones de certidumbre y fortalece a nuestro país como uno en el que se puede y se debe invertir. Por eso, pesele a quien le pese, hoy se comprueba que con la 4T al norte le va bien y el peso es el superpeso.